Muy buenos días, el joven de 21 años falleció a la noche de este domingo en el hospital Fontibón luego que efectivamente como usted lo menciona ingresara con dos disparos de arma de fuego habrían sido causado por dos desconocidos que llegaron al sitio donde él se encontraba realizando deporte en un parque público de la localidad la víctima, el joven de 21 años ahijado de la excandidata a la vicepresidencia Clara López Obregón precisamente ella llegó hasta las instalaciones pidiendo a la autoridad justicia y que se investiguen los móviles de este homicidio Sobre las 7 de la noche en el parque público Mayorca 2 del barrio Capellanía en Fontibón Mario Felipe Chávez de 21 años, estudiante de la Universidad Santo Tomás y ahijado de la dirigente política Clara López Obregón se encontraba realizando ejercicios junto a dos amigos cuando fueron interceptados por dos sujetos quienes llegaron al lugar y dispararon en contra de la humanidad del joven estudiante Lamentablemente se presenta un homicidio la noche de hoy en el sector de Mallorca donde una persona es asesinada en inmediaciones del parque Es una inseguridad que golpea a uno en la puerta y capta que tenemos que hacer algo todos los ciudadanos No podemos permitir que nuestra ciudad siga en esta condición tan deplorable que un muchacho no pueda salir a un parque a hacer ejercicio de barras porque encuentra la muerte El joven herido fue trasladado hasta el hospital de Fontibón donde a pesar del esfuerzo de los galenos perdió la vida debido a la gravedad de las heridas Hasta la unidad de urgencias del hospital público llegó la excandidata a la vicepresidencia de la república Clara López para hablar con sus familiares y rechazar este nuevo hecho delictivo en la capital del país Los hechos son confusos, no se sabe si es un atraco o alguna otra cosa pero el hecho es que le han propinado dos disparos y falleció llegó aquí a la clínica prácticamente sin signos vitales En medio del dolor la dirigente política pidió una acción ofensiva y contundente para dar con la captura de los responsables y esclarecer cuáles fueron los móviles que originaron la muerte de su allegado Clara López rechazó que personas civiles transiten libremente portando armas de fuego Por su parte la policía metropolitana informó que los responsables del homicidio serían dos personas las cuales mediante cámaras de seguridad habrían sido identificadas En este punto de la localidad de Fontibón se encontraba el joven practicando su actividad deportiva barras en el parque que se encuentra a mis espaldas Justamente aquí llegaron los delincuentes y lo interceptaron En el hecho resultó con disparos de arma de fuego Ya estamos adelantando las investigaciones correspondientes por parte de la policía metropolitana de Bogotá El grupo de homicidios de la Sijín y haciendo la trazabilidad de las cámaras de video y algunas labores de vecindario que nos ayuden a esclarecer los hechos y los posibles agresores de esta víctima que se presenta esta noche La Sijín de la policía metropolitana realizó el levantamiento del cuerpo en el hospital de Fontibón y asumió la investigación por la muerte del joven La Sijín de la policía metropolitana realizó el levantamiento del cuerpo en el hospital de Fontibón